Un verdadero regalo de Dios fue este hombre que ministró en Guatemala durante el siglo pasado. El apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes, con claridad celestial, sembró la palabra verdadera del Evangelio, cosechando varias generaciones de ministros que invadieron mucho más allá de las fronteras de su patria. ¿Cuántos de los ahora pastores, maestros y apóstoles de Latinoamérica fueron en aquel tiempo sus discípulos? Y ahora basados en el fundamento que sólidamente puso el apóstol Ríos, enseñan por el mundo entero la gracia de Dios en Jesucristo. No es que adoremos a mortales, sino que reconocemos que a la excelente siembra de este hombre, Dios le ha dado extraordinario crecimiento. Ciertamente fue el hermano Otto un regalo de Dios para la iglesia, por lo que ahora queremos compartirlo con ustedes en esta serie de mensajes. Ahora con ustedes, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes, en su programa, Verdades Bíblicas. No es que siempre me están jugando la vuelta de este lado, muy bien. Perfecto, Dios le bendiga, bienvenidos, bienvenidos a esta iglesia. Hermana, sí, sí, de la Dominicana. Bienvenida, hermana. Parece que de la Dominicana vienen bastante aquí, ¿verdad? No, ya la vi, hermano, sí, ya la vi. Dios te bendiga. Muy bien. Y los demás, pues bienvenidos también. Como son de aquí, ya no les decimos bienvenidos, ya están aquí, ¿verdad? Vamos a orar por las peticiones. No sé si me quedó algo en el tintero. Padre que estás en el cielo, bendícenos en esta mañana toda petición que se ha hecho. Todas las peticiones que vienen en estas notas. Responde de acuerdo a la necesidad de cada uno. En el nombre de Jesús, al dador alegre, bendícelo, al cooperador, en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Mis hermanos, no vamos a leer específicamente un pasaje. Estamos hablando de la iglesia naciente. El tema es, estamos ocupando estos domingos en la mañana con el libro de los hechos. Entre semana y en la noche de domingo vamos a hablar ya de la doctrina básica. Estamos dando doctrina básica. Pero los hechos no son doctrina básica, son narraciones de la iglesia naciente y en desarrollo. De tal manera que si usted quiere saber cómo se puede uno desarrollar y cómo se puede uno torcer, para no hacerlo, por supuesto. Hechos. Entonces aquí tenemos, en el capítulo, todavía estamos en el capítulo 1, verso 6, 7, 6, 7 en adelante. Se acuerdan que hablamos, esta es la base que tenemos, pues, no vamos a repetir lo que vimos el domingo pasado, sino vamos a avanzar. Pero la parte de donde arrancamos es, la iglesia que nació del costado de Cristo, nació viva, porque es viva, como un niño que nace vivo. Pero todavía no tiene vida autónoma, hasta que cortan el cordón umbilical. Entonces ya tiene la misma vida, pero ya vida de él y en él. Igual es, Calvario es el nacimiento con vida y Pentecostés es el cordón umbilical cortado, para que se quede funcionando ya en el espíritu. Muy bien. Con esta base, leímos ya, que le preguntaron al Señor, ¿será que tú vas a instaurar en este tiempo, en este, que estamos viviendo, el reino a Israel? Entonces, la idea es que Cristo contestó, aunque no literalmente, porque lo fue diciendo después. Ahí contestó, no toca a vosotros saber si lo pongo hoy, en ese reino, si lo pongo mañana, si lo pongo en tal fecha, eso le toca al Padre. Amén, ¿se acuerdan de eso, verdad? Pero, si les contesto que vamos a instaurar, o voy a instaurar, hablando Cristo, el reino espiritual primero. Y les voy a dar poder del Espíritu. Y entonces ustedes irán, eso ya lo dijimos, a todos los rincones del mundo, con ese reino, este espiritual. Pero anunciando, al mismo tiempo, el reino venidero, que no sólo es espiritual, sino literal. Entonces, estamos anunciando dos cosas. Estamos testificando que el reino espiritual ya vino a nosotros. ¿De acuerdo? ¿Ya llegó a ustedes el reino? Pero, al mismo tiempo, estamos anunciando el otro que vendrá, cuando no sabemos la fecha. Así que, todo el que feche, pues está en contra de lo que está diciendo la Escritura. Aunque pueden hacer deducciones cada uno, como quiera. Puede uno calcular hasta deshojar margaritas, viene tal día, viene tal otro. Pero eso es cuestión de cada uno. Pero eso no quiere decir que va a venir en ese día. Que está próximo, ni hablar. Eso sí, ni hablar más. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora nos interesa, por de pronto, aunque en otras oportunidades vamos a hablar ya de los pormenores de la segunda venida. Pero ahora, por de pronto, nos interesa cómo nos vamos a desarrollar. Ahora, ¿cómo nos vamos a desarrollar ahora? Ahora que es espiritual. Porque, ¿qué interés podría tener mi querido hermano? ¿Qué interés podría tener solo hablar del reino que viene, del reino que viene? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer? Eso es lo que vamos a estudiar hermano. Y lo vamos a estudiar a la luz de la palabra, en los hechos. ¿Qué hizo la iglesia cuando nació? No, por supuesto que no solamente hizo cosas correctas, no se va a asustar. Hizo cosas incorrectas y las narra el libro de los hechos. Que las corrige Pablo, entre otros, en las epístolas. Pero, era porque sencillamente, aún en la iglesia del principio, no se plegaban totalmente a la alianza del Espíritu. De tal manera que si ellos y nosotros nos plegamos a la alianza del Espíritu, saldrán menos errores humanos. Por ejemplo, la iglesia hacía cosas que no las entendían ellos mismos. Se reunían en comunidades, por ejemplo. Y entonces luego decían, bueno, hay que vivir en comunidad. Y todas las cosas en común. Pero eso es cuando haya necesidad de hacerlo. Eran tiempos de persecución. Ahora, ¿por qué? No solo en comunidad, ni es obligado que haya comunidades. Porque luego después, Pablo recibió la revelación de que cada uno trabajara en sus asuntos. Entonces ya no estaban en comunidad. Porque ya no era necesario. ¿Me entienden? Entonces, son tan necesarias en sus oportunidades las comunidades para protegerse. Como en el caso que se narra en los hechos. Como también cada uno viviendo en su hogar, correctamente delante de Dios, reuniéndose, como lo vamos a estudiar, en las indicaciones de la iglesia. Para no confundir una cosa con otra, hermano. No hacer generalidades de lo que es particular. Ni lo particular, imponerlo como algo que es para todos. Si a uno les dice, vivan en comunidad y van a ser suplidos según sus necesidades, los más débiles, sin embargo, dice después, pero ahora trabaje cada uno y el que no quiera trabajar, que no coma. Entonces ya se dispersó la comunidad para servirse en un desarrollo. Muy bien. Como por ejemplo, que usted tiene que estar siempre la mamá, especialmente con el chiquito, mientras le tiene que hacer todos sus asuntos. Pero ya cuando se desarrolló, ya el niño, ya a cierta edad, ya no quiere que le laven la cara. Y ya cuando trabaja se siente tan libre que ya no quiere ni que se meta el papá y mamá, porque ya desarrolló. Entonces tenemos que estudiar la iglesia a la luz de la niñez, como era cuando se tenía que asistir todo. Y siempre van a haber niños en la iglesia, niños espirituales. Y tenemos que estudiar también, para los que son desarrollados, como el desarrollado ya no se le va a tratar igual que al que estaba niño, o como cuando estaba niño. Le decía yo a un hermano, ¿se acuerdan ustedes de la parábola del señor del samaritán, buen samaritán? Encontró al herido en el camino, casi medio muerto. Vapuleado, ahí tirado, le dio tanta lástima, que se bajó de su cabalgadura y lo asistió. Pero yo quiero que usted note que la primera etapa, ahí era niño, herido, no solo así veníamos, no solo niños, sino heridos. Pero la primera etapa no es apalear ni regañar al niño. Como que si el samaritano, que está representando a Cristo, o al ministro, coge a un herido en el camino y le dice, ¿para qué te expusiste a esto? Y le, hasta lo golpea encima. Quiere decir que no sería adecuado. Este herido, está moribundo. Entonces, ¿qué hizo el samaritano? El samaritano lo ungió con aceite, le dio un poquito de vino para que se soportara el dolor de las heridas, lo confortó para que no sangrara, lo subió a la cabalgadura. Fíjese bien, él, el samaritano, se bajó y subió al herido a la cabalgadura. Eso quiere decir que cuando el Señor vino, nos vino a dejar su montura. Y nos iba poniendo aceite, poniendo vino, está mal herido, está sangrando. Pero, pero lo llevaba al mesón. El mesón equivaldría a la iglesia ahora. Ahora, ya en la iglesia, como en el mesón, que equivaldría también a un hospital, ya se cura fuerte. Ahí ya no era que los que estaban asistiendo en el mesón, ¡ay, pobrecitos, tinchaditos de sus heridas, pobrecitos! ¡No! Ahí era de limpiar la herida. ¡Yay! Pero eso nos hizo en el camino. ¿Por qué queremos apalear, destrozar al niño que viene herido del camino? A él hay que sobarle la cabeza y atenderlo. Es lo mismo que aquello de el hijo pródigo, cuando el padre vio entrar a su hijo destrozado. Nos dijo, ¡apalelo! ¡Siervos! Dijo, ¡vístanlo! ¿Y qué tal si mandamos gente a las comunidades y a predicar el evangelio? ¡A apalear! ¡A apalear pródigos! Pero tampoco en la iglesia vamos a estar solo sobando la cabeza. Hay que decirle la verdad. Usted está mal herido, si no se cura. Quizá va a haber alguien que dice, ¡no, no, no, no! ¡Déjeme, déjeme miñaga! Porque no quiere que se la curen, porque duele. Entonces, el mal médico sería el que le diga, ¡ah! No quiere entonces. ¡Va, pues! Y otro día, hinchado, así mismo. Y otro día, así mismo. Mejor, ¡ah, no quiere! ¡Ja! Agárrenlo, enfermeros. ¡Isss! ¡Ah! Pero se sana. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Cuando yo estaba chico, que hace tiempo, tuve una herida aquí. Pero mi papá era bastante severo. Porque primero lo regañaba a uno, mi papá. No sé cómo sería el suyo, pero primero lo regañaba a uno y después decía, ¡vá, llévenme que lo cure! Bueno, y entonces me daba miedo. Y entonces tenía una nerviosita ahí. Y en eso mi papá me vio que cojeaba un poquito, ¿verdad? Yo disimulaba. Porque no quería, tenía ya la llaga grande. Y yo, pero ¿qué era lo que yo quería? Yo quería sanarme. Pero no quería que me fuera nada. ¡Ay! ¡Cómo me dolía! Solo que estaba escondido. Hasta que un día vio a mi papá, ¡ajá! ¿Y por qué estás cojeando? A ver, a ver, vamos a ver. Y me va viendo la gran. ¡Ya ganó! ¡Ay! Y dije, ya me llegó el día, dije yo. Me llevaron al hospital y fíjese, hermano. Como era una cosa que para mí era, bueno, me tenía un dolor, ¿no? El doctor dijo, ¡ah, no, eso es muy sencillo! Dijo, traigan. Y van sacando unas cosas y yo mirando para otro lado. Y ¡ay! Me destrozaron la chirria esa. Ya no salí cojeando, sino salí en peso de ahí. A los ocho días estaba bueno. ¿Qué tal si no hay alguien que me humille, que me vayan a arreglar eso? Porque uno guarda sus heridas. ¡Ay! ¡No me va a doler! No voy a ver al médico porque no va a ser que me diga que tengo cáncer. Mejor cárguelo ahí el cáncer hasta que se lo coma. ¿No le parece que eso es eso? Entonces, el libro de los hechos no lo vamos a ver como algo, como le dijera, como una lección de perfección. No, sino cómo se desarrolló la iglesia infante, por si somos infantes. O cómo desarrolló la iglesia si ya estamos desarrollados, para ver si vamos más o menos al mismo nivel. Bueno, ya con esa premisa. Fíjense que el interés primero de la conversación con el Señor antes de ascender, fue, ¿va a haber reino literal? Porque ya me cansé de que solo lo tengo adentro. Va a haber reino al fin. Todos nos atropean, todos nos escupen y nos desprecian. Al fin va a haber reino en donde haya amigos afuera. Sí, pero no todavía. Primero, recibirán poder. En esas estamos, pero no hay modo que lo recibamos. Recibirán poder, y yo lo voy a leer, verso 8. Pero recibirán poder. Poder. No estará en reino ya, pero recibirán poder. Cuando venga, o cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Vente con ustedes. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén. Allí empezó la cosa. Toda Judea, ahí siguió. Toda Samaria, ahí siguió. Pero no hemos terminado hasta lo último de la tierra. Porque es, entonces, poder para ir a todas las generaciones hasta que Cristo regrese. Entonces no pudieron haber ido solo los apóstoles del principio, ni solo los discípulos del principio. Porque ellos fueron de Jerusalén hasta lo último de la tierra de su generación. Pero no podían ir a Jutiapa, y a Guatemala, y a Misco, porque no existían. Ni aún siquiera podían ir a los Estados Unidos. No estaba Estados Unidos. No estaba la América, es decir, estaba, pero no la conocían. No podían atravesar el charcote ese del Atlántico. Entonces, ¿quién iba a ir a ellos? A su debido tiempo. Ahora nos tocó a nosotros. Quiere decir que entonces, esa encomienda, iréis como testigos, recibiendo poder. Hasta lo último de la tierra, no podía haber sido solo lo para la primera generación. Eso es infantil, alegar eso. Ah, eso fue para los del principio. ¿Y nosotros qué? ¿Seremos tan potentes que no necesitamos el poder del Espíritu? Ahora se necesita más porque ya se escurrió de nosotros. Entonces, arreglémoslo. Veámoslo cómo vamos a tratar este asunto. ¿Vendrá el reino? ¿Restaurarás el reino de Israel? No, ahora, todavía. Mientras vengo de regreso a instalarlo, el reino. Bueno, vosotros se instaurará, en vosotros se instaurará primero el reino espiritual. ¿Para qué? Para anunciar la venida del otro reino y mostrar el actual en nosotros. Así de sencillo. Ahora bien, ahora bien, yo quiero que usted lo note, hermano. ¿Por cuánto tiempo va a ser este anuncio? Mientras haya generaciones a las cuales hay que decírselo. Estamos, dicen, viviendo desde los días de Cristo, la generación número 70. No es casualidad que seamos la 70 generación. Porque se me pone que la 70 es la última. 70 años fueron de cautiverio, Israel. Y estamos en las 70, quiere decir que con el anuncio a esta generación se va a acabar el cuento, hermano. Ahora, ¿se lo voy a decir por qué? Porque el Señor va a venir a los suyos. Primero, secreto. Visible sólo para los suyos. Y después viene visible a todo el mundo, según dice Apocalipsis 1.7. A todos. Que ya supuestamente, por 70 generaciones, recibieron el mensaje del Evangelio. No va a venir el Señor sin que se haya promulgado a todos eso. Porque sería venir a juzgar a los que no saben. Ahora quizá alguien me preguntará. Y entonces, hermano, si el Señor tuvo que mandarnos a nosotros a la América, ahora. Y los que, cuando Él se fue, no, la América no podía ser visitada. ¿Qué fue de ellos? Buena pregunta. Le voy a decir qué fue de ellos. El Señor había salido manifestado antes sin cuerpo. A visitar a todas las criaturas. Porque Él es la luz que viene al mundo para alumbrar a todo hombre. Que nosotros no sepamos cómo vino antes a la cruz a la América. Eso no nos toca a nosotros. Pero que ellos fueron avisados. No por nosotros, porque no existíamos. Por Él mismo. O por Ángeles. Porque hay vestigios en las civilizaciones americanas. Rematas del pasado. De tener culto parecido al culto judío. ¿Quién se los avisó? No nos vamos a meter en eso. Veamos lo que nos va a tocar a nosotros ahora. O lo que nos está tocando ahora. Pero estoy explicando que entonces esas generaciones. Si fueron arrasadas. Si fueron desaparecidas. Fueron juzgadas con avisos. ¿Cómo va a creer usted que el Dios justo de todo el universo. Va a venir a juzgar a quienes no les ha avisado nada? ¿Cómo les va a venir a decir? Bueno y por cuanto tú no hiciste esto y esto. Al infierno. Señor. Si eso y eso nunca lo supimos. Pero Él les va a decir. Yo les avisé. Les mandé ángeles. Les mandé esto. Ahora les mando a los hermanos en Cristo en América. Pero ustedes están avisados. Que ustedes perdieran la luz y se entenebreciera su mente. Eso es otra cosa. No lo dice romanos. Que por no haber rechazado a Dios. Cuando tuvieron la noticia de Dios. Todos. Los dejó a su mente oscura. Para que perecieran por rechazar al Dios verdadero. Mejor se dedicaron a ser dioses de cuatro patas. Adoraban animales. Entonces eso no era culpa de Dios. Dios les avisó. Pero ellos se fueron a la idolatría crasa. Adoraban cocodrilos. Que son tan feos. Adoraban dioses horribles hermano. Que los niños primero al verlos decían. Ay los muchachitos. Y los padres inclinados. Aleluya. Le damos un aplauso al Señor. Justo. Justo. ¿Es justo Señor? Ahora bien. Entonces ahora ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, mientras el Señor no regrese. Sea en la visita a los suyos. O sea en la visita general a todos. Nos toca promover el reino que ya tenemos. Y hay un detalle. Ser salvos de esta generación perversa. ¿Esa es otra ordenanza que la pasamos por alto? ¿Qué quiere decir eso hermano? ¿Será que tenemos que salir del mundo? No. Ahora no. Después sí. Pero ahora no. Entonces ¿qué es ser salvos de esta generación perversa? Es consagrarse al Señor en medio de la generación perversa y no tener nada que ver con esos pecados. Eso es ser salvos de esta generación perversa. Bueno, entonces ¿qué de los cristianos que no se consagran? ¿Qué de los cristianos que lo mismo viven en una comunidad impía que en una comunidad cristiana? Y que los mismos chistes cuentan. ¿Qué? ¿Qué de ellos? Pues eso es otro trato que vamos a estudiar. Pero el que se consagre se está haciendo salvo de esta generación. Está escapando a los vicios de esa generación. Está viviendo para un Dios santo. No me pregunte todavía porque lo vamos a estudiar. ¿Qué va a pasar con los que no se consagraron? Pero que son hijos. No estemos hablando de los que son inconversos. Me dieron un tema esta semana a un grupo de pastores que yo disertara sobre las perspectivas mundiales. Miren qué tema más grande que me dieron. Quizás, tal vez no hubiera podido salir adelante si no es la gracia del Señor que me... Puse dos cosas. Les leí Pedro, primera de Pedro, tres. Creo que tres, no me acuerdo ni cuáles. Pero Pedro. Les leí donde dice El mundo espera ser removido y arder en sus propios elementos y ser destruido todo. Esa es la perspectiva del mundo. No importa que las Naciones Unidas hagan la cacha. No importa que los estadistas traten de arreglar el mundo. Hermano, ese mundo de esa generación está condenado a ser destruido totalmente. Según Pedro, los elementos ardiendo serán desechos todo lo que hay en el mundo. Y no hay esperanza y no escaparán, dice Pablo en la primera de Carta de los Tres Anunceses. Esa es la perspectiva que ellos tienen. Con razón andan deprimidos. Con razón hay que tomar pastillas de estimulantes según ellos. Con razón hay más psicólogos que enfermos. Con razón. Porque están penando y ya nos vamos a morir. Ay, va a acabar el mundo. Y va a caer la moneda. Y va a caernos que... Sí, dice Pedro. Pero nosotros, dice, esperamos nuevos cielos y nueva tierra. Entonces yo les preguntaba a los presbíteros de esa reunión. ¿De qué perspectiva me están hablando? ¿De la del mundo? Extinción total del planeta. O de los cristianos consagrados. Ellos esperan nuevos cielos, aunque la tierra fuera removida al fondo de la mar, rico Pedro. Nosotros no esperamos eso. Nosotros esperamos el amanecer del nuevo mundo. Si usted no escapa, si usted no escapa a esta generación perversa, su futuro es el de los otros. Aunque usted no va a morir eternamente. Pero por no haberse apartado de esta generación, va a sufrir los embates de la otra generación, hasta que el Señor en su misericordia lo escape como por fuego de esos tratos. No así los fieles. Que veremos al Señor antes que lo vea el mundo. Y escaparemos al otro mundo. Nuevo y eterno. Es, hermano, ¿ha leído usted las bodas de Cana? ¿Se acuerda? Que el vino llegó de último. El bueno. Miren, se acabaron el vino terreno. Y estaban reclamando que ya estaban. Y no habrá más vino, no hay, se acabó. Entonces viene el Señor y hace vino celestial. Oiga bien, oígalo bien. Pero ¿sabe quién fue el primero que probó el vino? El maestro Sala. Antes de dárselo a los demás. Y dijo, ¡uh! Este es bueno, dijo. Entonces nosotros somos los maestres Sala que estamos probando el buen vino. Nosotros somos los maestres Sala que nos están dando a probar para que después lo repartamos para el que quiera. ¡Ah! Otro aplauso, pero sonoro. Señor, para ti. ¡Oh! Gloria. Gloria. ¿Usted quiere ser de los primeros que prueben el vino mejor? ¿O va a esperar hasta que se lo den allá, estando ya con el estómago pegado? No. Usted puede ser de los primeros. Fíjese que el maestro Sala no supo del milagro. Solo de repente apareció el vino. Pero cuando lo probó, dijo, ¡esto es bueno, dijo! Él no vio cuando el Señor lo cambió el agua en vino. Pero el sabor le debe entender que ese era buen vino. Ahora bien, hermano, vamos a tener cosas nosotros que ni siquiera nos dimos cuenta cuando el Señor las hizo. Pero vamos a ver que son buenas. ¡Gloria! Y las vamos a saborear. ¡Gloria a Dios! No sabemos, no sabemos cómo terminó todo eso, esa fiesta. Pero los que quisieron seguir tomando, ahora sí tomaron del vino. Entonces la generación aquella que no quiera tomar de ese vino, se va a quedar ahí engomado, crudo. Pero el que quiera tomar del buen vino, que se vaya a tomar a las bodegas del Señor. Eso es ser salvo de esa generación. Pero ¿por qué van a ver cristianos en la gran tribulación? Porque no se quisieron separar. Porque ellos no eran de aquella generación. Pero no se quisieron separar de ella. Hasta que al fin les dice el Señor, ¡salga! Si no, les van a caer todas las plagas de los otros. Y los va a escapar de la Babilonia. ¡Amén! ¡Amén! Hermanos, ¿me estaré explicando? ¿Sí? Porque si no lo repetimos, ¿no verá? Muy bien, seguimos. Bueno, entonces ahora el Señor puso un programa. A la iglesia. Desde hace dos mil años. No me va a decir que es nuevo esto. El programa que puso es, váyanse, le voy a parafrasear. Porque ya no está el aposento alto para ir hasta Jerusalén. Vayan a su aposento alto y llénense del Espíritu. Esa fue la primera. Como dijo que iba a empezar el reino espiritual al ascender. ¿Cómo iba a empezar en nosotros? Yendo a los aposentos altos y llenándonos del Espíritu. Pero llenándonos, porque dijo a Él, vendrá, recibirán el don con dones. Que tiene dones. O sea, en el aposento alto no sólo recibieron el don, sino los dones. Porque en el aposento alto hablaron lenguas. Y se interpretaron por el Espíritu Santo ahí. Y después se interpretaron por intérpretes humanos. ¿Me explico? Entonces, el programa empieza. Recibirán derramamiento del Espíritu Santo. Los 17 de hechos. Recibirán un derramamiento del Espíritu. Eso es para los que nos vamos a quedar desde hace dos mil años. A predicar el reino espiritual de hoy. Y el reino completo que viene. Pero mientras viene el reino completo, ese poder hará que les demos a probar a las gentes del vino nuevo. Por eso la primera reunión cristiana, que fue la del aposento alto, ya la iglesia funcionando en el Espíritu, fue de borrachos de vino celeste. Ahora, que no me vengan con cuentos, nadie, hermano, de que la iglesia empezó sobria. Que no me vengan con que las reuniones solemnes de la iglesia de Cristo tienen que ser que ni parpadear se puede porque se puede oír. No. La primera reunión que nos ponen de ejemplo es, miren, cuando se llenan del Espíritu de arriba del cielo, miren cómo parecen borrachos de la tierra. Miren, hermano, para que Pedro hubiera tenido que explicar a los religiosos, no al mundo. Estos no están ebrios del vino de la tierra, porque esa era la pelea. Ah, les chuparon. No, les dijo Pedro, ellos no están llenos del vino de la tierra, están llenos de mosto celeste. Pero hágame favor, pero se parecen a una cosa a la otra. ¿O no? Entonces, ¿cuál sería el culto normal inaugurado en la iglesia? Culto de llenos del Espíritu que parecían borrachos. ¿Quién puede refutar eso? Ah, pero es que ahora ya hemos aprendido, ya hemos madurado y ahora hay que estar correctos. Entonces, ¿ellos estaban incorrectos? ¿No sería que estaban impactados del Espíritu? ¿Y no sería que cometieron errores en la carne por no sujetarse a todo eso? Porque no tenían que ser instruidos. Pero no que se iba a suprimir el vino. Eso está como, leía en la Biblia. No va a creer que es invención. El arreglo. No sé quién inventó que el hombre y la mujer no se deben arreglar. Como vinieron al mundo, entonces que ni se peleen, ni se bañen. ¿Por qué no venimos al mundo bañados? Lo que dice la Biblia es, que vuestro adorno, que vuestro arreglo exterior, no sea sólo exterior, que haya también arreglo adentro. Pero oiga, oiga, pero que el exterior no sea con ostentación y deshonestidad. Eso es todo. Pero no está quitando el arreglo. Si el arreglo es honesto, si el arreglo es con honestidad o sin vanidad, hágalo. Hágalo. Ahora, ¿cómo? Eso es asunto de criterio de usted en el Espíritu. Ahora bien, hermano, eso quiere decir que nosotros a veces suprimimos por las correcciones, suprimimos todo. Como aquellos que le dicen, miren, no haga eso, ah, pues ya no hago nada. No, eso. Porque digamos un mal vestir de un cristiano sería producto, según se está señalando en la Biblia, de vanidad o de deshonestidad. Entonces el pecado no es vestirse, sino cómo se viste. Amén. Esas son instrucciones de la iglesia. Entonces uno no va a pelear con la gente. Me dijo alguien, sí, pero eso que son los pantalones. Mire, entonces los pantalones, entonces el Evangelio sería sólo para cuando haya, cuando hubo pantalones. Pero en los días de Cristo había sólo faldas, hombres y mujeres. Ahora, hay secciones donde ni conocen los pantalones en el mundo. Y hay secciones donde están indistintos entre hombres y mujeres, aunque pantalones son honestos. Pero el hecho de particularizar un asunto, no entendiendo el todo de la cuestión, eso es absurdo. Porque le están diciendo que no se arregle con ostentación, ni con vanidad, y que sea honesta en el vestido. No le están diciendo que no se arregle. Eso sería estrechez de mente. Pero claro, claro, en cualquier parte del mundo la deshonestidad está específicamente dicha, aunque la deshonestidad de la barriga descubierta de las mujeres en África, que se les ve el ombligo, allá no es deshonestidad. Aquí sí sería, ¡ay! Todo el mundo miraría a la ombliguda. Y sólo haría el ridículo, ¿verdad? Lo cual quiere decir, hermano, que si no nos equilibramos en la enseñanza de la iglesia que crece, es como que usted no le diga a un niño cómo debe ir a la calle. Claro, venga un niño con la cara negra, chorreada de frijoles. No van a decir que niño más sucio, sino que madre más sucia. Porque no es culpa del niño. Si el niño no le... El niño se siente bien así, hermano. Hasta la lengua la gratifica. ¡Un aplauso para Dios! Así que, que no le vengan... Que no le vengan con cuentos de que decirle a un niño de la iglesia espiritual cómo debe andar correctamente el legalismo. Pero tampoco que le vengan a querer poner el uniforme del fulano que está criticando al otro. Yo no le voy a decir cuál es la santidad de su vestido. Porque yo no me he visto como usted. Pero sí le puedo decir qué dice la Biblia del vestido que lleva. La miro de pieza a cabeza y le digo, pues a mí me parece correcto. Si es que me parece correcto. Ahora, si no me parece correcto, le gusta muy corto. Pero eso ya no es vestido, lo que se critica, deshonestidad. ¡Eluya! Yo sé que eso no le va a gustar a muchos. Sobre todo a muchas. Pero yo no estoy al servicio de muchas. Y ya ve que yo nunca hablo de esto. ¡Aleluya! ¡Ay, hermano! Esa corbata está muy anticuada. Pues me pongo otra, ¿verdad? Pero con esto... ¿No me siento mal con esta corbata? Puede ser que usted diga, ¡ay, hermano! Podría ir cambiando sus corbatitas. Y si eso le hace feliz, se la acepta la corbata, hermano. Pero oígame. El hecho de que yo tengo corbata. Es que estoy poniéndome al momento de las modalidades de vestido. Y ahora yo voy a ser ridículo, siendo como con una pita aquí. Pero eso no me hace menos digno del cielo por Cristo. Allá nos van a preguntar, ¡entren primero los de corbata! Y después los... ¡No! Sin camisa van a entrar muchos. Y allá se las ponen, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Gloria a Dios! Bueno, yo creo que me fui por un lado. ¡Ja! Ya pues. Entonces derramaré de mi espíritu los diecisiete sobre toda clase de carne. Eso no quiere decir sobre toda carne. Porque sobre toda carne sería que va a derramar el espíritu, sobre todo lo que es cuerpo humano. Entonces serían ungidos hasta los inconversos. Porque ellos tienen carne. Y usted tiene carne. Lo que está diciendo ahí es... La idea es... Serán... Se derramará mi espíritu sobre toda clase de carne de mis creyentes. Sean siervos, sean libres, sean patronos, sean esto. Miren, es clase. Porque si no, la otra interpretación que le di, todo el mundo va a recibir el Espíritu Santo. Muy bien. Y también quiere decir que no hay quien quede excluido de los que él llame a recibir el Espíritu. Porque dice, esta promesa es para todos los que yo llame. Ahora, el que no la quiera, hay a él. El que no la crea, pues hay a él. Muy bien. Vamos a ver algo interesante, más interesante. Todo esto se va a derramar sobre jóvenes, sobre viejos. Aquí lo dice, uno soñando, otros visionarios. Derramé mi espíritu sobre ciervas, sobre ciervas. Miren, mujeres incluidas. Ahora note, porque luego vendrán mis señales cósmicas, que presagiarán el fin. Y no tenemos que imaginar, estas señales, en los postreros días. No en los primeros días, de los postreros días. Les explico. Postreros días son desde la cruz hasta hoy. Pero los postreros días, de los postreros días, son los que estamos viviendo. Estamos a punto de ver señales cósmicas. Se lo voy a leer, porque no es mío. Miren, aquí lo dice. Porque, porque daré, daré prodigios arriba, en los cielos. ¿Ya las vio usted? No. Los amaneceres, un prodigio de Dios. Pero ese no es el prodigio que está hablando ahí, porque ha habido amaneceres desde el Génesis. Los prodigios que habla, que se veran en cósmicos, son planetas amenazantes. Sol, sin dar luz. Bueno, mejor lo voy a leer, porque usted puede creer que estoy inventando. Aquí lo dice. Porque daré prodigios arriba, en el cielo, y señales abajo, en la tierra. Oiga, las señales abajo en la tierra, son, las podríamos interpretar como acontecimientos violentos. Pero sorpresivamente admirables, en el sentido de que nunca habían pasado. Que la gente se secará con verlos. No estoy hablando del cielo, ya estoy hablando de la tierra. Eso todavía no lo hemos visto. Estamos viendo barbaridades en el mundo, hermano. Pero todavía falta ver la violencia que se volverá sangra en todo el mundo. Eso no ha sucedido. Ahora le voy a decir por qué no ha sucedido. Porque todavía su pueblo fiel, consagrado, está aquí. Por eso, esa es la fuerza que impide, bajo potestades angélicas, que se manifieste el que quiere poner ya la violencia mundial. Señales, yo le pregunto a usted, las señales de arriba en el cielo, ¿cuáles serán? Todo lo que ya le dije, pero no ha sucedido. Dicen que ya viene un planeta por ahí, un asteroide, que si pega en la tierra, dice que se va a oscurecer el sol. Eso es científico. Y lo están calculando para el año 96 y para el 2000. Siempre están con esas amenazas, pero como de todo modo no vamos a estar aquí. Ahora oiga, porque lo estoy detallando para que usted no lo olvide. Mire, mire cómo, fíjese que estoy leyendo la Biblia. Dice, el sol, 20, ¿verdad? 17, 2, 20. El sol se convertirá en tinieblas. Eso no lo hemos visto. La luna en sangre. ¿La ha visto usted? No. Ahí está la luna bien radiante todavía. Ahora, oiga bien esto. Antes que venga la gran tribulación. Lo voy a leer literal porque ahorita le acabo de hacer paráfrasis. Estoy leyendo el verso 20. Antes que venga el día del Señor Jehová. O sea, el día de la ira y de la venganza. Eso todavía no será ni la ira ni la venganza. Serán nada más señales. Oh, como para buscar a Dios. Eso es inminente. Ah, usted un día que le amanezca, hermano. Si yo me recuerdo en mi tierra. Una vez que se oscureció el sol a mediodía. Porque dice, Lucio, no se fue volcando por aquí. Allá por la frontera de Salvador. Y dice, hermano, que se oscureció a mediodía. Y andaba la gente, sobre todo las mujeres. ¡Ay, santo Dios, santo fuerte! ¡Ay, ay! Y yo como era un niño ni siquiera me di cuenta. Pero mire, hermano. Pero sabe una cosa. Andaba una señora afuera. Doña Chong. En medio de la oscuridad cayendo ceniza. Con una cosona grande aquí donde va. ¡Vendo tamales! ¡Vendo tamales! ¡Vengo tamales! ¿Qué le importaba? La tinia o las manos. ¿Y a cómo? A tres tantos lo que valían cuando había claridad. Ella estaba pensando en el fin del mundo. Pero digo, pero yo les cobro por aquelas dudas de una vez. Porque si hubiera sido una cristiana ni sale a vender tamales porque se iba a ir, ¿no? Con el Señor. Va. Fíjese usted las cosas. Entonces, todavía esas cosas de sol sin luz, luna como sangre, no es la atribulación grande. Dice, acabo de oírlo, ¿no? Antes. ¿Ya lo leyó en su Biblia? ¿Ya lo leyó ahí antes que venga el día grande y terrible del Señor? Bueno. Entonces, no es la atribulación de que le estoy hablando. Bueno. Ahora oiga. Y luego dice. Y pero todo aquel que invoque hoy el nombre del Señor se salvará hoy. Porque estamos en el tiempo todavía en que no ha venido el día grande y terrible. Lo cual quiere decir que en el día grande y terrible si ya no habrá esperanza. Porque eso lo va a rescatar el Señor a los que se durmieron como camarones y se los llevó a la corriente. Lo va a sacar. Lo va a sacar. Sí, peladitos y colorados. Lo va a sacar. Lo va a sacar. Lo va a sacar. Pero oíganme bien. Hoy. Hoy en el tiempo del reino espiritual es el día del perdón. Por eso dice. Hoy es el día aceptable. Porque cuando no hemos visto el sol en tinieblas ni la luna en sangre. Porque después viene el día de la venganza de Dios. Y si en la gracia no lo cogió, en la venganza menos. ¿En qué quedamos? Que la iglesia fue avisada desde hace dos mil años. Que o se consagra o va a haber los juicios. Aquí en la tierra. Pero por eso entró al quite rápido Pablo. En primera testa de la licencia es 4.3. Pero nosotros. Nosotros seremos arrebatados. Y cuando sea arrebatada la iglesia verdadera, fiel novia. El día terrible de la venganza de Dios. Se desatará. Luego entonces. La novia no va a estar. Pero van a estar los cristianos. Que nos dieron la talla. De un premio. De la soberana vocación que es el casamiento. Usted sabe que muchos pueden ser candidatos a esposa. Y se quedaron de novias. Ministerio de Benecer Honduras. Ha llevado hasta sus hogares. Verdades bíblicas. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación. Y de su completo agrado. Le esperamos en nuestra próxima edición. Verdades bíblicas. Con el apóstol doctor Otoniel Ríos Paredes.